El instinto que es muy bueno, conservador. Hemos atendido en el centro de acogida de emergencia de Samus Social a una mujer de 33 años. Había roto aguas ya y a nuestra llegada hemos realizado el parto in situ. Ha nacido un bebé sano, era un niño a término. Más o menos hemos calculado unos 3,5 kilos y nada, mostrarle a los dos, tanto a madre como a niño. Hemos hecho el piel con piel con la madre. Al Hospital Gregorio Marañón, los dos sanos perfectamente.